Hay algo súper curioso de Stevie Raybogan y es que a pesar de que usaba la escala más común del mundo que es la pentatónica en posición 1, nadie puede sonar como él. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Martín de Guitarra Libre, el canal donde intento traerles formas de liberar nuestro potencial en la guitarra, en este caso analizando un poco el estilo de uno de los grandes guitarristas del mundo, de los más importantes que tuvimos que es Stevie Raybogan. Bueno, en este video vamos a estar analizando un poco la forma de tocar en general cómo podemos aproximarnos para robarle algunas de las ideas que podés aplicar básicamente a tu instrumento y sacar algo de esa esencia boganera. Y también, bueno, cómo piensa la improvisación. Un poco podemos ver en qué escala toca, en qué posiciones, qué leeks suele usar y por qué. Y bueno, vamos a estar charlando un poco de todo eso. Pero antes de tocar una sola nota en todo el diapasón hay una cosa que tenemos que tener bastante bien armada y es el ritmo. Porque si no podés tocar el shuffle de Stevie Raybogan, por más que tengas todas las notas, todos los leeks y todo lo demás, la cosa no va a andar. Para ejemplificar esta primera parte del ritmo vamos a tomar la intro de Pride and Joy, aunque también podemos tomar otros ejemplos, como Cold Shot, por ejemplo, o un montón de temas de la carrera de Stevie que tiene este ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta, ese ritmo característico. Y vamos a explicarlo muy brevemente en contraste con otro ritmo parecido, que es este. Como verás, las notas están bien, pero ahora estamos haciendo otra figura rítmica, que es lo que escuchás, que suena distinto y no cierra del todo. Esto tiene que ver con que acabamos de tocar un ritmo binario, donde dividimos cada uno de los tiempos, un, dos, tres, cua, en dos notas iguales. Entonces te queda un, y dos, y tres, y cua, y. Eso, la verdad es que no suena muy bluesero, sobre todo para la parte rítmica, aunque en la lead también aplica un poco esto. En cambio, para aproximarnos al shuffle de Bogan, tenemos que hacer como un ritmo más ternario, donde dividimos el tiempo por tres, fíjate, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Ahora, eso no suena porque todavía nos falta un paso más, que es eliminar el sonido número dos. Entonces te queda un, dos, tres, un, dos, tres, un, tres, un, tres, un, tres, un, y ahí llegás al mítico. Y como te decía recién, no solamente nos sirve para tocar guitarra rítmica esto, también nos sirve para tocar guitarra líder. De hecho, el primer lick de Bright and Joy lo que hace es esto. Que si te fijás es lo mismo, no es como ta, 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 ta. Entonces entrar a esta rítmica del shuffle ya nos va a ayudar de entrada a que cualquier nota que toquemos suene más como Bogan, suene más bluesero. Como te decía, este ritmo es súper característico de Bogan. Tanto que cuando Bogan interpreta a Hendrix, por ejemplo, en Little Wing, una de las grandes diferencias que se escucha es que está ese shuffle de fondo. Escuchate Little Wing por Bogan, que si te fijás hace cosas como esto. ¿Viste eso de recién? Ta, 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 ta. Es lo mismo. Una vez que tenemos bastante bien trabajado el tema del ritmo y no tenemos problema en tocar el shuffle, ya nos podemos meter con las notas, con los licks, con las frases. Lo que vamos a hacer es que voy a improvisar en lo que yo considero que es el estilo de Stevie, por lo menos a mi entender. Y después te voy a explicar qué hice, cómo lo pensé frase a frase para llegar al resultado. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, empecemos hablando de las escalas, porque Stevie es, como te dije al principio del video, muy conocido por utilizar la escala pentatónica menor, sobre todo en posición 1. O sea, si estamos en mi menor, como es el caso de este backing track, vamos atrás de 12 y hacemos este dibujo. Y lo primero que quiero comentar es que, como en todo blues, jugamos mucho con la tercera, bueno, Stevie jugaba mucho con la tercera menor de la escala, que es esta nota sol, que la tenés acá, acá también, acá. Y lo que hacía era estirarla muchas veces hacia la tercera mayor. No siempre llegaba a la tercera mayor, que sería el sol sostenido, ¿no? No siempre hacía esto. Sino que muchas veces sugería la tercera mayor con una estirada de un cuarto de tono, que es esto. En esas microestiradas tenemos como una gran parte del corazón del blues y una gran parte del corazón del blues de Stevie. Además, cabe mencionar que Stevie no es un guitarrista como de muchísimos recursos. Como te dije recién, en escala suele tocar pentatónica menor y no mucho más. Pero aparte, en cuanto a leeks, no se lo ve como un tipo que tiene un millón de leeks. Se lo ve como un tipo que tiene 10, 15, no sé, no los conté. Pero que los aprovecha al 100%, los domina y sabe sacar de ellos todo el potencial que tiene cada uno. Te presento un par de los que para mí son los más característicos que escuchaste en esta improvisación y que vas a escuchar en muchos tracks de Stevie Riebogan. Uno muy común, que no es tanto un lick, sino una forma de encarar la escala, es tocar por diadas, o sea, por pares de notas, como double stops, ¿no? Bueno, así arrancó el solo y así arranca Pride and Joy, por ejemplo, y hay un montón de solos que utilizan ese recurso. Después tenés leeks como este. Ese tipo de leeks están presentes en muchísimas canciones. Una de las que yo recuerdo es Texas Flat, donde también tenemos este, que es otro clásico. ¿No? Que también lo uso en la improvisación. Este, como habrás visto, ya estás como en la posición 2 de la escala pentatónica. Si vos querés tocarlo, estás sobre esto. Y como habíamos hablado de la tercera, fíjate que hace esto. ¿No? De vuelta, es este mismo sol que tocamos antes, que lo usa en este juego de las estiradas. Otro ejemplo de el blues y la tercera. Ahora te voy a pasar un leek más de los que usé en la improvisación, pero antes te quería contar que en mi página de Patreon voy a subir una lista de varios leeks con tablaturas y con un video explicativo de cómo utilizarlos para sonar como Stevie. Porque bueno, acá si no se hace muy larga esta sección de leeks y podríamos estar todo el día charlando de leeks de Bogan. Así que bueno, si te interesa, te dejo el link en la descripción. Uno que me gusta mucho, que es súper sencillo, es cuando se va al quinto grado. ¿Viste? Al C7, en este caso, porque estamos en E. Lo que hace es esto. No, muchas veces como... Esto de caer al Fa sostenido, que es la novena. Fíjate que su nota está por fuera de la escala, pero queda muy bien porque queda sobre este acorde. Es esta bárbaro para cuando querés cambiar al quinto grado en un blues y no querés cambiar de escala, que es un acorde que te permite mucho cambiar de escala. Querés quedarte en la pentatónica y no sabés qué nota meter, bueno, puedes atacar esa novena. Pero bueno, no vayamos tan rápido porque si aplicamos todo esto y todavía no sonamos como Stevie Ray Bogan, es súper esperable. Primero porque Stevie Ray Bogan es un guitarrista impresionante. Pero segundo porque hay dos puntos también que me parece súper importante mencionar. Primero el vibrato y segundo la energía. Ahora vamos a empezar por el vibrato. Hay dos tipos de vibrato que yo vi usar mucho de Stevie Ray Bogan. Que uno es el típico de B.B. King, ¿viste? Que giramos la muñeca, anclamos con el dedo gordo como punto de pivote acá arriba del diapasón. Y después es como un movimiento de muñeca giratorio. Ese es un vibrato que te permite ser más sutil y es más controlado, ¿no? Por ejemplo, en este clip. Pero también está muy bueno practicar otro vibrato de Bogan que le da esta onda súper frenética que es despegando un poco la mano del diapasón, dejando la mano un poco más firme, más como más rígida. Y lo que vamos a hacer es mover el antebrazo para arriba y para abajo. Esta forma de hacer el vibrato te da una posibilidad de agarrar más amplitud, de agarrar más velocidad y bueno, tener este sonido frenético que te decía. A mí particularmente me encanta este vibrato, aunque es uno de los más difíciles de lograr y de mantener, obviamente. Porque también te cansa bastante más. Y es más difícil de mantener también en control, ¿no? Sobre todo tocando parado, tocando en vivo. Por otro lado, otro punto súper importante para mí que define el estilo de Bogan es la alta energía que maneja todo el tiempo. Y esto es una de las dificultades principales por las cuales casi todos de nosotros, me incluyo, no podemos tocar como Bogan o por lo menos no podemos imitarlo durante mucho tiempo. Bogan estaba tocando todo el tiempo al palo y eso es muy difícil de mantener sin cansarse. Y sobre todo en un show, ¿viste? De una hora, dos horas, tres horas. Te queda la mano dura. Te pido que me dejes en los comentarios a qué guitarristas te gustaría ver en los próximos análisis y te dejo por acá algunos videos de análisis anteriores para quienes quieran ver. Nos vemos la semana que viene.